Cuántito el sol se despuntó El mediodía me atrapó la siesta ardía en soledad Perfume denso derramó un caminero del lugar Con paso lento me alegué del río que viene y se va Pero mi corazón quedó reconcepción del Uruguay Le canta el pájaro sin voz a la canoa que se va Por la ribera se escondió la tarde azul que volverá Cuando la luna me miró brotó el aliento del rosal Durante la reja me senté y de pasito eché a cantar Con paso lento me alegué del río que viene y se va Pero mi corazón quedó reconcepción del Uruguay Muchísimas gracias Muchas gracias